Lavaautos arriesgó su vida para salvar la vida de un millonario que cambiaría la de él para siempre. Ya está listo, señor. Aquí están sus llaves, dijo Benito. El señor Tenorio sacó su billetera y le dio un billete diciendo. Aquí tienes, muchacho, mientras Benito decía. Muchas gracias, señor. Que el señor le bendiga. Se percató en ese momento que un auto de color negro llegó muy rápido. Bajaron las ventanas del auto y sacaron sus armas. Benito se abalanzó encima del señor Tenorio gritando muy fuerte. ¡Al suelo! Y ambos cayeron al suelo. En ese instante, un centenar de balas empezaron a reventar. ¡Bang! ¡Bang! Se oían por todos lados. Afortunadamente, el señor Tenorio y Benito estaban siendo cubiertos por el auto del señor Tenorio. De pronto, los mercenarios, al acabarse las municiones, pasaron a retirarse. El señor Tenorio intentó reanimar a Benito, quien se encontraba en estado de shock tirado en el suelo. Trató de levantarlo y, agradeciéndole mucho, lo llevó a su casa, que quiso ofrecerle también dinero por salvarle la vida. Pero este se negó. Muy nervioso por lo que pasó, simplemente decidió correr a su domicilio y encerrarse bajo las faldas de su madre. Por otro lado, el señor Tenorio fue a su casa, muy asustado, y se sentó en la mesa. Gritó entonces, ¡Sebastián! ¡Lucía! Estas personas mencionadas eran sus hijos, que vacaron apresuradamente para saludar a su nervioso padre, que apenas los vio. Les dijo, No saben lo que me pasó hoy. Les tengo que decir para que no les pase a ustedes. Siéntense a comer, por favor. Sin embargo, tanto Lucía como Sebastián no querían hacerlo. Lucía dijo, Lo siento, papá, pero no puedo. Quedé con mis amigas de la universidad en vernos en el centro comercial para poder planear lo relacionado a nuestro próximo viaje. Sebastián dijo que tenía que salir con una muchacha y se negó a escuchar. Entonces el señor Tenorio dijo, Oye, oye, pero hijos, hoy tenemos mucho que agradecer. Un joven me salvó la vida y, honestamente, quizá en este momento, yo no estaría con ustedes. Lucía refutó diciendo, Papá, tranquilo. Ten los pensamientos positivos. Ya me voy y quiero el celular que me prometiste para la noche, por favor, ¿sí? Te quiero mucho. Entonces, mandado un beso volado, se fue. Sebastián corrió detrás de su hermana y le dijo a su papá. Yo también te quiero, ¿eh? Te cuidas. Hijos, esto es importante. Ni siquiera pudo terminar de completar la frase y sus hijos ya se habían ido. En aquel momento llegó Antonieta, la esposa de Tenorio. Tenorio, muy feliz de ver a su esposa, le dijo, Oye, Antonieta, siéntate a comer conmigo. Sin embargo, ella le dijo, Lo siento, mi amor, quedé con unas amigas en vernos en el club y, la verdad, ya se me hizo demasiado tarde. Tenorio, muy enojado, le dijo, ¿Acaso en esta casa no se puede convivir al menos una vez en la vida? La verdad, tengo mucha prisa, pero nos vemos luego. ¿Sí? Dijo Antonieta, retirándose muy rápido. Tenorio fue a visitar su empresa y se encontró con su socio, el señor Vargas. Este le contestó todo lo sucedido a su socio. Y este le respondió, ¿Quién querría hacer una cosa así? Cuéntame, ¿sospechas de alguien? Entonces Tenorio mencionó que no, e inmediatamente cambió de tema para acordar los últimos toques que quedaban por hacer al nuevo edificio que construyeron. Por otro lado, el buen Benito estaba almorzando con su madre y su hermana, quienes al enterarse de lo sucedido abrazaron al muchacho con mucho, pero mucho amor. La madre de Benito le dijo, ¿Hubieses aceptado el ofrecimiento del señor Tenorio? ¿Ya ves que ni siquiera tenemos cómo comer? Otra vez nos tocó comer frijoles. Debemos la renta del departamento y nos pueden correr. No te preocupes mamá, todo estará bien. Confía en Dios. En aquel momento, el señor Tenorio llegó y tocó la puerta de la familia de Benito. Este muy sorprendido preguntó que cómo podía ayudarle. El señor Tenorio agradeció nuevamente el haberle salvado la vida y le invitó a todos a cenar a su casa. Todos se accedieron muy contentos, pues el señor Tenorio era muy amable y solo tenía ganas de conocer más a fondo a Benito, ya que le parecía un hombre con un gran, pero gran corazón. Cuando la señora Antonieta vio a su esposo llegar acompañado de Benito y su familia, dijo, Oye, oye, ¿qué significa esto? Es una broma, ¿verdad? Tenorio dijo que no era ninguna broma y que esa familia eran los invitados especiales. Cuando se sentaron a la mesa, una ola de comentarios desatinados llegaron a la familia de Benito y hasta dijeron que apestaban. Ellos, muy mortificados, se fueron de la casa. Don Tenorio pidió perdón por el accionar de su familia. Al día siguiente, el señor Tenorio visitó a Benito en su trabajo de limpiacoches y pidió perdón por el accionar de su familia. Y también lo invitó a su oficina a tomar un café y a platicar. Él se le dijo que admiraba todo lo que hacía por su familia. Entonces sacó un cheque y le dijo a Benito que quería ayudarlo por lo que hizo o por él aquel día. Benito vio el cheque y le dijo, Oye, oye, se volvió loco, señor. Esto es mucho dinero. Tenorio exclamó que solo quería contribuir con lo que él hizo. En aquel día que lo salvó. Esto ayudó a que Benito y su familia puedan pagar su alquiler y pasar mejores ratos en su economía. Más tarde llegó un detective privado que contrató a Don Tenorio y este le dijo que, Si lo que buscaban era su cabeza, él seguía en peligro y lo más probable era que vuelvan por ella. Le sugirió salir del país por un tiempo o esconderse en algún lugar donde nadie lo busque. Tenorio fue a buscar a Benito y le dijo que nunca imaginó que alguien intentara hacerle daño. Ya que él nunca le hizo daño a nadie. Le contó también que debía irse con su familia de vacaciones a algún lugar paradisiaco. Benito refutó diciendo que debería darle a su familia una lección. ¿Qué sugieres? Preguntó Tenorio. Entonces Benito dijo que se vayan a vivir con él y su familia en el gallejón donde vivían y que justamente había un departamento deshabitado. Eso es una muy buena idea. Aprovecharé este momento para que ellos le capaciten, dijo. Don Tenorio llegó a su casa y le dijo a su familia la mala noticia de que había perdido todo en una mala inversión y que no tenía nada. Que debían incluso entregar la casa ese mismo día. Todos los integrantes de la familia se pusieron a llorar y lamentarse. Tenorio dijo que se irían a la vecindad de Benito y ninguno de ellos aceptó. Cuando llegaron, nadie quiso quedarse. Sin embargo, él dijo. O esto, o es la calle. Y ellos aceptaron quedarse. Pasó así un largo mes y las dos familias empezaron a convivir juntos. Iban al mercado y ya se llevaban mucho mejor. Lucía tuvo un intercambio de palabras con Benito, pero Lucía se puso a llorar porque sus amigos le contestaban el teléfono cuando se enteró de lo que pasó. Benito la consoló y se dieron un fuerte abrazo. En aquel momento llegó la madre de Benito con unas invitaciones para el cumpleaños de su hija y se las entregó a toda la familia de Tenorio. Ninguno de ellos quiso asistir. Sin embargo, Tenorio les obligó a hacerlo. No se preocupe, señora. Estaremos esta noche en la fiesta, agregó. Benito, como de costumbre, se fue a trabajar muy temprano y llegó un auto muy grande y de color negro. En aquel momento reconoció que ese auto fue en donde estaban los malhechores que intentaban quitarle la vida a Don Tenorio. En aquel momento uno de ellos dijo. Hoy es el gran día. Ya identifiqué dónde está. Se encuentra en una vecindad muy cerca a este lugar y hoy habrá una fiesta, así que aprovechen la oportunidad. No quiero más fallas. Benito llegó a advertirle a Don Tenorio lo que presenció en el lavadero de coches. Cuando llegó la noche, la fiesta de la hermana de Benito empezó. De pronto se apagaron las luces y cinco delincuentes llegaron a querer hacer daño a Don Tenorio. Sin embargo, muchos policías infiltrados salieron y detuvieron a los malhechores antes de ocasionar accidentes. La policía entrevistó a los malhechores y descubrieron que el causante de todo el incidente era el socio de Tenorio, quien quería apoderarse de todo su dinero y acciones de la empresa. Tenorio miró al cielo y agradeció tener un ángel como Benito, quien volvió a salvarlo de la muerte. Entonces fue así Benito y le dijo ¡Ey! Ya no quiero que laves coches. ¿Pero por qué? Preguntó Benito. Pues ahora quiero que trabajes conmigo en la empresa y además tendrás una nueva casa y tu hermana y tú podrán estudiar y ser mejores profesionales. Así podrás ayudarme más eficientemente en la compañía. ¿De verdad? Pues muchas gracias Don Tenorio, dijo Benito, quien sin pensarlo se lanzó hacia Lucía, la hija de Don Tenorio, quien le dio un beso y le dijo que estaba perdidamente enamorada de él. Años más tarde Benito terminó sus estudios, tenía una de las carreras más prometedoras de todas y sería gerente general de la compañía más grande de construcción de la ciudad. Es más, se casó con Lucía y llegó a ser yerno del buen Tenorio. Esta historia jamás fue contada. ¿Qué esperas para ser el primero en contarla? Dale like si te gustó esta historia. Suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita de notificaciones para que siempre estén enterados cuando nosotros subamos un nuevo video para ti. Amigo, te aguardamos. Hasta el próximo video.